Buenos días para todos, para vuestras audiencias. Un poquito más que nada es para comentarles cómo se fue desarrollando el fin de semana. Como habrán podido advertir, ya estamos dando los primeros pasos en materia de prevención. Salieron personal policial caminando por las calles céntricas. Se implementó y ya está funcionando el grupo de apoyo motorizado con dos motocicletas que ya están en pleno funcionamiento. Hemos tenido algunos inconvenientes, una situación que noto que está bastante desordenada, que es el tránsito de los ciclomotores, que circulan mucho con escape libre, van tirando cambios con contra explosión, que verdaderamente producen un alteramiento del orden público, ruidos molestos, etc. El día viernes incluso hubo una convocatoria por intermedio de las redes sociales, en el cual han venido motos de otras localidades. Son grupos que van rotando, una vez están en Salto, otra vez están en Arrecife, otra vez en Roja, por lo que hemos podido averiguar. Nosotros inmediatamente mandamos personal, dentro de las posibilidades se secuestraron esa noche 14 ciclomotores, posteriormente también se secuestraron 6 ciclomotores el día domingo y 4 el día lunes. Por lo tanto, ese es un aspecto que tenemos que poner un poco de orden. Apelamos a la colaboración ciudadana también, considero que una sociedad seria tiene que partir de la base del respeto mutuo, por lo tanto, en ese aspecto vamos a seguir trabajando. Se secuestraron también por intermedio del grupo motorizado un par de motocicletas que tenían pedido activo de secuestro. En fin, era un poco poner en funcionamiento el plan que teníamos previsto desde la Secretaría de Seguridad. Por otra parte, también hubo un altercado ahí en la zona de los balnearios con unas personas que andaban a caballo, lo cual puede generar... Había mucha gente, por lo que me informaron ahí en el balneario, fue convocado personal de tránsito y personal policial, porque con animales en lugares donde hay mucha gente se puede producir algún accidente, motivo por el cual ante la intervención hubo una resistencia a las autoridades de parte de esta gente, y se están labrando las actuaciones pertinentes con intervención de la Fiscalía y, por supuesto, con la intervención del juzgado de garantías de Mercedes. Esta gente después tendrá que rendir cuenta judicialmente por su actividad. Nosotros, cada vez que la gente nos requiera, vamos a acudir, por lo menos esa es la directiva que tienen todas las fuerzas de seguridad y quienes dependen de la Secretaría de Seguridad. Y la idea es actuar, como ya lo había mencionado en otra conferencia, tomar la iniciativa y evitar cualquier mal futuro. Porque si algún animal batea a un chico o pasa cualquier accidente, después siempre la responsabilidad o las quejas recaen sobre las autoridades que no intervinieron. Bueno, en principio no hay ninguna otra cosa. Ah, una de las cosas que me había preguntado acá el periodista en la otra conferencia, con respecto al personal del centro de monitoreo, ya se incorporaron dos personas que van a estar a prueba durante 60 días. En principio consideramos que esas personas reúnen las características que tienen que tener y que habíamos estado hablando en la otra conferencia. Uno de ellos ingresó por el cupo de discapacidad, que está cumpliendo eficientemente su labor hasta el momento, lo cual también es digno de destacar, ¿no es cierto? Secretario, respecto al tema de los caballos, el Partido Oficial hablaba de que uno de los efectivos policiales fue agredido por una de estas personas que montaba a caballo. Sin embargo, en los videos que han circulado a través de redes sociales y que han llegado a la mesa de trabajo de varios periodistas, no se ve ningún tipo de agresión de esta que habla el Partido Oficial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, que por ahí los videos también son parciales, se toman una parte y no por ahí todo lo acontecido. O sea, eso se va a dilucidar judicialmente. Lo que yo quiero que por ahí tengamos en cuenta, independientemente del resultado de la causa judicial, porque para eso se hace una investigación, y hay terceros imparciales que son los que van a decidir la cuestión, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, yo apelo a la responsabilidad, porque por ahí, en un lugar en donde hay una gran cantidad de gente, en donde están todos, digamos, disfrutando de un día, con su familia, con chicos, existen riesgos de que ocurra algún accidente o alguna situación de esas características, y creo que también es responsabilidad un poco de todos colaborar para ir minimizando cualquier riesgo futuro. ¿Se da cuenta? O sea, por ahí la intervención fue con esa finalidad. Después, si por ahí hubo una resistencia, y si esta gente no actuó como debía actuar, la policía tiene la obligación, el deber de iniciar una causa. Se investigará y posteriormente se resolverá por, ya le digo, por un tercero imparcial, o sea, acá no hay nada raro. Es un lugar donde realmente es complicado con respecto a la cantidad de gente que había, ¿no? Por eso también se actuó. Sí, sí, esa fue la idea, ¿se da cuenta? Donde hay mucha gente, por ahí los caballos son animales grandes, donde generalmente los jinetes son diestros, porque hay gente que está, digamos, acostumbrada, pero veo los accidentes ocurren. Han ocurrido incluso en algunos desfiles de gaucho donde está todo delimitado, ¿se da cuenta? Así que imagínense en un espacio donde la gente anda por todos lados y por ahí se puede poner alguien detrás de un caballo, o el animal se puede asustar. A ver, acá hay que tener cuidado. Al respecto, secretario, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Una pregunta. Yo recibí todo el fin de semana fotos, videos y llamados de personas que estaban presentes. En ningún momento anduvieron entre la gente, caminaron, como dice la ley, por el borde de la calzada, por la costanera, y después por la calle del costado entre Spor y la depuradora, ¿se dan cuenta? Que es de tierra. Normalmente el 25 de mayo, el 9 de julio, tenemos 200 caballos en la calle de Buenos Aires. Y no pasa nada. Pero seguramente debe estar todo delimitado, debe haber algún servicio dispuesto. A ver. ¿Cuatro inspectores en 7, 8 cuadras? No, creo yo, sinceramente se lo digo de la misma manera que aplaudo muchas cosas, esto no. Llegaron en las motos a toda velocidad. Me lo dijeron personas de extremísima confianza, personas grandes, que no son los jovencitos que se ayudan entre ellos. Llegaron a toda velocidad y se pararon enseguida al lado del caballo, en las motos. Y el efectivo que bajó del patrullero se bajó con una etaca. Señor, por un caballo. Eso predispone mal a todo el mundo, inclusive a nosotros, los informadores. A mí no me gusta que un policía me venga, me gusta que me pida los documentos, que me identifique, que se baje con la etaca no me gusta. Miren, nosotros partimos de una base de que hay un principio fundamental en cualquier sociedad seria. Y es el respeto mutuo. El respeto tiene que ser mutuo. Pero si a usted, una autoridad, lo quiere identificar, o le pide que se baje de un caballo, creo que no cuesta nada, porque siempre analizamos las cosas, o sea, comenzamos a analizar las cosas desde el final. Sería bueno que comencemos por el principio a analizar. Si a usted, una autoridad, le pide que descienda de un vehículo, por ejemplo, tiene que descender. Si a usted le pide que descienda de un caballo, tiene que descender. ¿Por qué? Porque hablando la gente se entiende y se puede evitar algún problema futuro. Cuestiona la colega, secretario, disculpe, es el actuar y no el... O sea, el actuar... Cuestiona el proceder, no el actuar. La forma expresada, no el proceder. Todo eso se va a dilucidar en la causa que se inició. Pero yo quiero que seamos también conscientes de que debemos respetar a las autoridades. Y que si una autoridad a usted le pide, ya le repito, que descienda de un vehículo o que descienda de un caballo, hay cosas que son en bien de la sociedad. Y para ver si podemos solucionar algún problema o por ahí que se trasladen con el animal a otro sector donde haya menos gente. O sea, todo se soluciona hablando en buenos términos. Pero si ya, desde el comienzo, cuando usted le pide que descienda de un animal, se le tiran el animal encima, porque lo primero que actuaron fue tránsito, tengo que entender. Bueno, tránsito no anda con Itaca. Entonces, bueno, entonces si tránsito le está pidiendo que bajen, que desciendan de un animal o que se desplacen para otro sector, creo que lo correcto es que se vayan desplazando. Independientemente de eso, tomo lo que ustedes dicen, lo tomo, y bueno, en el marco de la investigación se van a ir dilucidando otros aspectos de la causa. En conclusión, disculpe, secretario, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo se debería, si dijesen que quieren salir a pasear una tarde, un fin de semana, cualquier día a caballo? ¿Se puede o no se puede? ¿O cómo se debería hacer correctamente? Usted puede salir a pasear, pero hay sectores en los cuales tenemos que tener mayor precaución y si hay una cantidad importante de gente y puede haber algún accidente o algo y hay un inspector de tránsito que le está sugiriendo que se desplace hacia otro sector, me parece que puede pasear en otro sector, ¿se da cuenta? O sea, acá no vamos a ser más papistas que el Papa, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque si no nos respetamos, cualquier situación va a generar un conflicto y nosotros lo que queremos es evitar el conflicto, ¿se da cuenta? O sea, todo pasa por ahí. Tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables y tenemos que aprender también a comenzar a analizar las cosas desde el principio, porque si no, todo va sucediendo y siempre la culpa la tienen las autoridades que están actuando. Nosotros tenemos que respaldar a las autoridades. Como lo dije en la primera conferencia, en tanto y en cuanto actúen dentro del marco de la ley, pero también el ciudadano tiene que ser responsable, porque son principios básicos de cualquier sociedad. No es tan difícil. Yo tengo que ser respetuoso con la prensa y la prensa tiene que ser respetuosa conmigo, porque se me empiezan a maltratar, a ver por qué me están maltratando. Y yo no tengo por qué maltratar a la prensa tampoco. ¿Se da cuenta? O sea, vamos a ver si podemos ir caminando juntos y podemos ir ordenando algunas situaciones que pueden generar algún problema para el futuro. O sea, la idea es esa. No es agarrar el sulqui a patada, como quien dice, ¿no? Pero la idea es que vayamos caminando juntos y que vayamos solucionando conflictos. Lo mismo nos pasa con el tema de las motos. Yo he tenido innumerables quejas en tres días de la gente que vive en el barrio ahí, por la calle Belmartino, que no pueden dormir, que están continuamente... A ver, seamos serios. Ustedes vayan a cualquier lugar y hay cosas que no pasan. Entonces, nuestro deber es ir regularizando esa situación. ¿Se da cuenta? Por eso que si mandamos al personal a la calle, también lo tenemos que respaldar, porque cualquiera le hace la pata ancha, sino... ¿Se da cuenta? Vamos a ir caminando juntos. Nosotros queremos que las cosas salgan bien. Y no queremos que por inacción salga alguien lastimado, porque con las motos, ustedes mismos lo han visto, andan a alta velocidad, haciendo wheelie, cuando se cae alguno, la primer queja es a las autoridades que no hacen nada. Entonces, si nosotros actuamos, también tenemos que tener un poquito de respaldo de la sociedad. y vamos también, como acá dice la negra, si el personal policial también tiene que actuar debidamente, o el policial, de la Secretaría de Seguridad, de Tránsito, pero no cuesta nada, a ver, bajarse del caballo a ver qué pasa, si está permitido, o si está permitido y en ese lugar hay mucha gente y se tiene que desplazar para otro sector. me parece que no es tan traumático, ¿se da cuenta? A eso apunto, porque nosotros no podemos dejar de actuar. Y repito, el día que haya un accidente, las quejas van a recaer sobre las autoridades, como ocurre siempre y en todos lados, no en salto, en todos lados. Queremos tener buena relación con todo el mundo, queremos generar canales de comunicación, queremos que conozcan a los policías y al personal de tránsito y al personal que trabaja en la Secretaría de Seguridad, pero necesitamos también el acompañamiento de la sociedad, porque si no, no se puede trabajar así. Secretario, el fin de semana también se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Reconquista y La Prida, donde se vio involucrada una motocicleta y una camioneta del área de tránsito y control urbano. ¿Se pudo establecer en qué circunstancias se produjo este siniestro? Mire, por una cuestión de solidaridad y humanitaria, yo ayer estuve en el hospital incluso conversando con el muchacho accidentado, que es un muchacho de 19 años, por supuesto que le pusimos a disposición todos los medios del municipio, ya sea hospitalario, medicamento, si se tiene que hacer alguna derivación, las ambulancias, independientemente de la responsabilidad que le cabe a cada uno. Eso es una cosa aparte. En principio, la información que yo tengo, esta moto, vieron que justo hay un lomo de burro, un reductor de velocidad, esquiva por el costado izquierdo el reductor de velocidad y bueno, se fue contra la camioneta y la moto choca a una camioneta de tránsito que venía circulando. En principio es eso, el muchacho salió con una pierna quebrada, creo que la pierna izquierda, el fémur, no obstante eso, hoy lo operaban y bueno, él tiene todo a disposición y le repito, lo que es materia de responsabilidad penal, civil, como sea, se lo dejamos para que lo decidan los jueces, pero nosotros como integrantes de la planta del municipio, nos constituimos para hablar con él y para ofrecer todo lo que está a disposición de la municipalidad. El muchacho es muy correcto, la verdad, yo estuve hablando con él, muy correcto, es un joven de 19 años y además hincha de boca, así que... Bueno, ¿qué tal? Buenos días, yo voy a hablar un poco de lo que fue las actuaciones de parte del departamento de comercio este fin de semana, y también hablar un poco de lo que es el rol de esta oficina y cómo vamos a llevar adelante la peatonal que se va a hacer este sábado 14 de noviembre en la calle Buenos Aires. Bueno, yo quiero como primer tema tocar un poco lo que fue la clausura a un comercio de la calle Buenos Aires, bueno, ya conocido por todos que es el Club Arem. Esta clausura se dio en el marco de reiteradas, reiterados incidentes, se han dado episodios violentos desde hace tres fines de semana seguidos, y incumplimientos parciales en el protocolo de bioseguridad entregado por parte del municipio, que bueno, la ordenanza 062 me permite la fiscalización en todos los comercios de la ciudad de Salto. Yo quiero destacar básicamente el esfuerzo y la disposición de los concesionarios del Club Arem, porque la verdad que el diálogo es continuo y continuo con todos los comerciantes. Esta es una situación fuera de lo común, porque bueno, hay protocolos que cumplir, normas que también acatar, que muchas veces son recepcionadas por los comerciantes muy bien, pero le cuesta bajarla realmente a los clientes. Yo, en esto de la colaboración mutua y de seguir trabajando entre todos, yo le voy a pedir un esfuerzo más a la gente que también ayude a los comerciantes porque no es un capricho ni del comerciante ni del Estado las directivas que se imparten en cuanto a protocolo, porque la verdad que si bien pueden fallar algunos fines de semana, por mayoría creo que venimos trabajando codo a codo y muy bien con todos. Esta no es la primera clausura que se da en el marco de la pandemia, ya llevamos con esta contada también cuatro, muchas veces por incumplimiento en el protocolo de bioseguridad, otras por carecer de habilitación o habilitaciones desactualizadas y que de a poco vamos a ir poniendo en regla, obviamente entendiendo el contexto actual que requiere por ahí más esfuerzo de lo común. En cuanto al rol de la oficina de comercio, nosotros a partir del 25 de junio que asumimos en la función, estamos llevando una práctica de presencial, de campo, de hablar, de dialogar, de construir puentes más que nada, porque creo que en este momento es lo que más necesitamos para salir entre todos como rol principal desde la oficina. Y después, bueno, gracias a esto, a la colaboración de los comerciantes, se va a poder realizar la peatonal en la calle Buenos Aires a partir de este sábado 14, donde se van a cortar las calles de Defensa de la Rea hasta 9 de julio y Aristóbulo del Valle, se va a poder circular por las transversales y para esto estamos previniendo medidas junto con todos los comerciantes, es más, ahora después de esta conferencia nos reunimos con los concesionarios del Club Alem, también para reforzar un poco las medidas y cómo morigerar un poco lo que vienen haciendo estos últimos fines de semana, que nos han traído incidentes, pero entendemos que también necesitamos de la colaboración del comerciante, la nuestra y de los clientes que asisten a los espacios, es la posibilidad que estamos teniendo en esta nueva normalidad de ir abriendo poco a poco todas las actividades que ya creo que al día de hoy son muy pocas las actividades que faltan reabrirse, pero por una cuestión lógica y que en el mundo también se encuentran cerradas. Con respecto a la peatonal, esperemos que el tiempo nos acompañe, esperemos que el tiempo nos acompañe porque la verdad creo que va a poder ser algo muy lindo, ya se vivió en la calle Buenos Aires en algunas oportunidades, estuvo buena, esta idea de darle un cambio de aire a Salto, de que la gente pueda circular por la peatonal, de que camine, de que asistan a tomarse un trago, comer algo, disfrutar de la propuesta gastronómica que en Salto es muy buena y nada, también para que ir de poco a poco levantando este momento económico que vuelvo a repetir porque es importante, nos necesita a todos y a todos juntos con el compromiso diario, pero esta vez un poquito más para poder salir adelante de la mejor manera posible. Eso es como, no sé si tienen alguna pregunta respecto de la oficina de comercio. ¿Cómo quedó la situación de la clausura de la agencia de remis? Bueno, con la situación de la clausura de la agencia de remis ya se logró levantar, se clausuró preventivamente porque posee una desactualización en la habilitación, logramos, logramos, como te lo puedo explicar en palabra simple, logramos ponerlo en acondicionamiento, también mostró muy buena predisposición el titular, la verdad que desconozco los otros temas, no quiero jubirme ahí, pero ya quedó habilitado al nombre del titular responsable. Gracias. No, de nada.